hola a todos de nuevo soy marian del canal coaching madera y más para quien no me conoce y en el tutorial de hoy y en conjunto de varias tutoriales os quiero enseñar cómo hacer paso a paso de una cocina de prince unos muebles de cocina de principio a fin en esta primera parte se componen de unos cinco puntos importantes para empezar una cocina para fabricarla o hacerla pues en el primer punto lo que hay que hacer es medir la obra hecha de la cocina si está nueva o ya está existente si está nueva pues lo que hay que hacer es empezar a colocar todos los cascos que vamos a poner y todos los electrodomésticos que va a tener la cocina según nos viene más cómodo a la hora de trabajar o de cocinar en la cocina por lo cual la mía va a ser así la que voy a hacer ahora pero porque porque así me viene a mí más fácil que en el medio de la cocina tiene una mesa y así tengo a mano el fregadero la placa en la nevera y en esa columna pongo yo el horno la micro y por la parte baja todo de cajones aquí va a venir la lavajilla y así pero bueno para empezar con la primera parte es medir la obra y empezar a colocar la distribución de los cascos y los electrodomésticos según nos viene mejor luego segundo paso una vez medido y decidido lo que vamos a poner la cocina es hacer un plano como este o un croquis de cómo va a ser la cocina el fregadero dejarle su toma de agua de desagüe y si hace falta de luz para la lavajilla la placa con su toma de luz la campana con su toma de luz marcada y la salida de aire y el horno con su toma de luz atrás y le decimos que nos falta la más potencia para el horno y la micro la nevera con su toma de luz atrás y si tiene agua pues una toma de agua para las neveras modernas de hoy día entonces el tercer plan paso es marcarle que os dejo hay un plano como yo lo marqué para esta cocina marcarle al constructor cada cosa que os quiere que os deje para la cocina que vais a fabricar luego ya una vez marcado al constructor todo lo que queremos ya empezamos a elegir los materiales según ya tenemos el plano de lo que queremos meter en nuestra cocina pues para elegir los materiales primero hay que empezar con los cascos interiores de que lo vamos a hacer si de color blanco de color madera lo vamos a fabricar nosotros o lo podemos pedir ya comprados en mi caso lo compro ya hechos de color blanco que son más económicos pero hay en color haya roble dependiendo de lo que se quiere poner y o lo puedes fabricar tú del color que te viene bien luego tenemos que pensar en los cerrajes que vamos a poner tanto en guías como en bisagras si es el caso o elevadores de puertas de los muebles altos tenemos que pensar todo el eraje que vamos a poner luego tenemos que pensar en los frentes de que lo vamos a poner los frentes de las de los cajones o de las puertas o de las vitrinas en este caso altas tenemos que pensar los materiales de los frentes luego al lado de los materiales de los frentes hay que pensar en los costados exteriores si se ponen del mismo material que los frentes o de otro tono los costados para cerrar la cocina y lo último también es muy importante la encimera de qué material la vamos a poner porque hay varios tipos de encimera entonces hay encimeras de melamina cubierta con fórmica la más económicas luego hay de de silestone de granito de mármol yo en mi caso voy a poner una encimera de corian entonces también hay que pensar a la hora de hacer la encimera el copete como queremos si un copete pequeño pegado o un copete alto que vaya junto del mismo tono que la encimera en mi caso voy a poner un copete alto hasta los muebles de altura hasta debajo de los muebles altos para la tema de limpiar que sea muy cómodo y que no tengamos juntas entonces en mi caso voy a poner encimera de corian y el copete del mismo material soldado a la encimera que cuando llegamos a él lo vamos a ir viendo paso a paso y el número 5 una vez elegido todos los materiales que vamos a poner en la cocina el número 5 hay que hacer un listado con todo lo que tenemos que bien comprar o fabricar entonces hay que hacer una lista de todos los cascos que van a entrar en la cocina y lo apuntamos luego hay que hacer en una lista de todos los cajones tanto altos medianos o pequeños de lo que nos necesitamos hay que hacer una lista con todos los cerajes de elevación de compás elevadores para las vitrinas pues y una lista con todos los frentes que necesitamos con la medida correspondiente ahora no hay día hay fábrica que vas y pides todos los frentes a medida hay fábrica que vas y pides las vitrinas quiero tantas vitrinas de esa medida el color x pues hay que hacer una lista de todo lo que necesitamos incluso antes de los frentes los electrodomésticos para que luego los electrodomésticos nos da la medida de los frentes de los muebles y lo último pues hay que encargar la encimera o en un sitio que te lo fabrique o dependiendo o comprando la medida que necesitáis en un almacén o dependiendo de cada uno o hacerla tú mismo pues nada esta primera parte como os digo consiste en cinco puntos importantes medir la obra bien y decidir que se va a poner el paso número 2 hacer el plano y croquis de vuestra cocina paso número 3 marcarle al constructor que os va a hacer la obra donde os tiene que dejar cada toma paso número 4 elegir el tipo de materiales que vais a echar o vais a poner en vuestra cocina incluyendo electrodomésticos para tenerlo ya claro a la hora de medición de pedir los frentes y paso número 5 una vez elegiendo y acabando los primeros cuatro pasos es hacer una lista de todo lo que os falta y ya en la parte siguiente del vídeo que voy a hacer ya empiezo con la fabricación de la cocina que ahí va a tener otra vez varios puntos para dividirlo bien hasta la hora de montar pues nada sigo en la parte número 2 con ya la lista hecha que me va a faltar y empiezo con primero montar los cascos y vamos a ir siguiendo hasta ahora